Delfín entrenó la mañana de este martes en el complejo de los Ceranios y lo hizo a puerta cerrada. Técnico Guillermo Sanguinetti preparó las últimas estrategias para lo que será el partido contra Melec. Después el equipo se concentró en uno de los hoteles de Manta y ahí los aficionados dieron la despedida al equipo cetáceo antes de su salida hasta Guayaquil. Varios hinchas se hicieron presentes con cánticos, banderas y los colores del equipo delfinista mostrando su respaldo al equipo cetáceo. Es importantísimo haber llegado a estas instancias, creo que la ciudad se lo merecía después de todo lo que ha pasado. Sentimos los jugadores, cuerpo técnico, la dirigencia muy orgullosos de poder darle esta alegría a la gente. Ojalá Dios quiera poder cumplir el objetivo final que es salir campeón. Tenemos 90 minutos el miércoles que van a ser importantes para después del domingo tratar de definir acá en casa. Feliz y tratando de disfrutarlo al máximo. Es un momento inolvidable para todos. Es jugar una final, es vivirlo desde hoy y todos estos días ya antes de la final. Un ambientazo que será los dos partidos y esperando disfrutarlo y que no lo olvidemos nunca. El delfín solo piensa en ganar la primera final que debe disputar este miércoles a las 8 de la noche en el estadio George Capwell.